Afortunadamente las historias de amor en la realidad han tenido una jugosa continuación en la gran pantalla. Me refiero a la relación laboral que han mantenido parejas de actores y actrices quien en muchos casos la chispa del amor saltó fruto de su trabajo conjunto. De todos es sabido que una jovencísima Lauren Bacall coincidió con Bogart en la obra maestra Tener y no Tener de Howard Hawks dando lugar a la pareja perfecta del cine negro en títulos inolvidables como La Senda Tenebrosa, Calle Largo o El Sueño Eterno. A su lado los coetáneos Spencer Tracy y Katherine Hepburn destaparon el tarro de las esencias sobre todo en la comedia donde sobresale con fuerza la inigualable La Costilla de Adán donde Tracy y Hepburn dan vida a un matrimonio que entra en crisis al verse envuelto en un supuesto caso domicilio. El mundo del western también se benefició del idípico romance entre John Wayne y Marion Hara, quienes compartieron cartel en películas como Río Grande, Escrito bajo el Sol y El Hombre Tranquilo conformando junto a John Ford uno de los triángulos capitales de la historia del cine. Entrados en los 80, el bueno de Woody Allen aprovechó su idilio con Diane Keaton para sacar lo mejor de su obra, en Annie Hall, días de radio y una de mis debilidades personales, misterioso asesinato en Manhattan. La pareja más famosa que haya conocido el cine contemporáneo la forman Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes tras el divorcio podemos afirmar que tampoco aportaron gran cosa a esto del séptimo arte, no así Ryan Goldilich y Emma Stone, que aunque no sean parejas en la vida real, sí pueden presumir de química en la pantalla como han demostrado con creces en la oscarizada La La Land. ¡Gracias!